Si, esta noticia, acabo de hablar con Gerardo Sofovich, hoy corrió esta versión, este rumor, esta información Sofovich, Gerardo Sofovich y Sofía Olesac, nuevamente juntos, recién hace 5 minutos corté con Gerardo Sofovich Y tengo toda la información para contarles durante toda la tarde, que paso, es cierto, es mentira Se vieron, no se vieron, están juntos de nuevo, toda la información, hablé recién, lo escucharon con Gerardo Sofovich Tengo muchas cosas para contarles acerca de esta reconciliación, todo el mundo quiere saber si esto es cierto Así que te lo vamos a contar en algunos minutos, ¿reconciliados? ¿Sí o no? Bueno, me encantaría, por ejemplo, que lo llamemos a Gerardo Sofovich para que nos diga si esto es cierto o es una mentira Así que en el día de hoy, seguramente la palabra de Gerardo Sofovich, aclarando absolutamente todo Hoy mes hablé con Gerardo Sofovich ¿Qué te dijo? Hablé con Gerardo Sofovich, primero le mandé un texto Venimos hablando en estos días El señor Gerardo Sofovich, tengo acá data, que he tomado nota Hace menos de un mes lo negó, ¿eh? Sí, es que estuvo comiendo en los últimos días Se encontró con Sofía Olesak, con quien se casó, ahí vemos las imágenes el día de su casamiento Estuvo cenando en Kansas, en Pilar Allí vive Sofía Así que fueron a comer ayer a la noche a Kansas Hace algunos días, un par de semanas que Gerardo y Sofía empezaron a hablar por teléfono, una llamada, otra llamada Terminaron citándose, fueron a comer, es cierto, estuvieron en Kansas ayer a la noche Ella estaba yéndose de viaje por estos días con su hermano o hermana, no lo recuerdo, Miami, tenía ya un compromiso O sea que va a estar viajando Sofía Olesak, están intentando una reconciliación De hecho tienen en poco tiempo una audiencia que van a declinar, van a declinar de esa audiencia Sofovich y Sofía Yo me alegro muchísimo por él Seguramente comeré con ellos en los próximos días Me alegra de verdad que la gente sea feliz, que no les importen las críticas Uno tiene que intentar, ahí está Damos la confirmación entonces de Gerardo Sofovich y Sofía Olesak Nuevamente juntos Ayer estuvo con Mariano, el hijo de Rolo Puente Con Marcelo, el hermano de Rolo, con Santiago Bal, con Federico, su hijo Y ahijado además de Rolo Puente Y Gerardo por supuesto llevando las cenizas a la cancha de ferro Donde era hincha Rolo Puente Así que es una semana muy fuerte para él desde lo emocional Con su querido amigo Rolo Puente Y también esta reconciliación Esperada o no esperada, digo, en las parejas uno nunca sabe Ellos solos supieron realmente que fue lo que pasó en Córdoba Cuando él fue a hacer la temporada de verano Dijo algo él, muy poco, habló un poco de ella Pero finalmente siempre, como dice la novela Que sale a las dos y media por este canal Triunfa el amor Nos alegramos un montón Yo le decía hoy a Gerardo No escuche las críticas ni la opinión de los demás Solo uno sabe con quien se acuesta Con quien vive y con quien quiere estar La opinión de los demás realmente no importa Así que yo le deseo lo mejor Seguramente la próxima semana, si él quiere Tendremos su confirmación De su propia voz Pero me alegro mucho Podemos confirmar Se separaron el 23 de diciembre del 2009 Estuvieron ocho meses juntos Y un detalle importante es que desde que se separaron Nunca habían vuelto a hablar Cuando se encontraron en alguna que otra mediación No se dirigieron la palabra Se contestaron a través a veces de notas gráficas o televisivas Pero tampoco hablaron mucho Yo sé que me van a decir No, pero lo que se dijeron Si uno recuerda bien No fueron por todo No fueron por todo Nunca se terminó de saber Qué fue lo que pasó ese día Yo quiero decir algo Porque nos queda poco tiempo Realmente yo me alegro mucho por Gerardo Porque lo conozco hace muchísimos años Y realmente ese verano Gerardo la pasó muy mal Gerardo eligió casarse con esta mujer Porque realmente la amaba Y yo creo que el amor todavía está Habrá que reconstruir la relación, la pareja Pero sabrán ellos dos Como adultos que son De hacerlo La verdad es que esto es así Se reconciliaron Todo está comenzando Ayer comieron en Pilar Ahí cerquita de la casa de ella Mucho para hablar, ¿no? Seguramente algún mozo Alguien del resto pasó la información Hay mucho para hablar Seguramente el uno Nosotros también tendremos muchas cosas para contar Gerardo te deseo lo mejor A vos también, Sofía Sean muy felices Que la vida es una sola Y como diría Mirta Vale la pena ser vivida